Muy buenas a todos. Bueno, vamos rapidito entonces a tratar de explicar los conceptos fundamentales que componen a la gráfica de Kaplan-Meyer. La gráfica de Kaplan-Meyer muchas veces la van a encontrar acompañada de un ensayo clínico en el que se está realizando lo que se denomina un análisis tiempo al evento. Y para eso tienen en este canal un video que justamente indaga al respecto de un estadístico que se llama Hazard Ratio que es para poder comparar la ocurrencia de eventos de interés a lo largo del tiempo entre grupos. Y esa ocurrencia de eventos a lo largo del tiempo muchas veces se representa gráficamente con esta curva o con esta gráfica de Kaplan-Meyer o gráfica de sobrevida o supervivencia. Entonces a nivel de concepto tenemos que decir que es un método que permite visualizar datos de supervivencia o como decía recién de análisis tiempo al evento. Es decir, la proporción de pacientes o participantes que sobreviven a lo largo del tiempo y suele dibujarse como una función escalonada. También permite detectar la progresión de la enfermedad. Entonces por ejemplo si queremos ver cuál es la mortalidad posoperatoria inmediata o si aparece algún evento adverso grave a lo largo del tiempo luego de la administración de un tratamiento determinado. Y eso se representa o se visualiza muy fácil en la gráfica a partir de una caída brusca y notable de la supervivencia en un determinado momento. Pero el punto que vamos a identificar en esta gráfica es el eje horizontal. Por lo general aquí se encuentra representado el tiempo de seguimiento a partir de que cada participante se ha sumado al estudio. Esto puede estar expresado en cualquier unidad de tiempo. Puede ser en minutos, en horas, en días, en meses o en años. Aquí vamos a encontrar también que hay variabilidad de los ensayos clínicos y estas unidades de medida van a depender de cuál va a ser el tratamiento que se está poniendo a prueba, qué es lo que se quiere ver a lo largo del tiempo, etcétera. En segundo lugar, los escalones y las líneas verticales que yo ahí representé. Los escalones en rojo y en violeta. Cada escalón en las líneas representa un evento. Por ejemplo, si es un ensayo clínico que está comparando un medicamento para una enfermedad terminal versus un placebo, cada escalón en cada uno de esos grupos que ahí puse, grupo 1 o grupo 2, va a representar la muerte de un participante en cada uno de esos grupos. ¿Bien? Mientras que cada pequeña marca verde vertical representa lo que se denomina técnicamente como una observación censurada. Una observación censurada es cuando ocurrió un evento que no es el que se está estudiando en particular, que en este caso, por ejemplo, hipotético, decía, de un ensayo clínico, de un medicamento o un tratamiento para una enfermedad terminal, que sería la muerte, ¿no? Vamos a suponer que la muerte por la enfermedad terminal sería el evento de interés o el resultado primario. Vamos a suponer que una persona que está participando de este estudio en cualquiera de los dos grupos se muere, pero porque tuvo un accidente de tráfico que no tuvo nada que ver con la enfermedad de base. O decide abandonar el tratamiento porque se mudó, porque no estaba conforme con los resultados, etc. Cuando hay una persona que no puede continuar con el estudio, se dice que esa observación se encuentra censurada, por lo tanto no sigue ese paciente en ese estudio. En la parte inferior de la gráfica encontramos al número de pacientes o personas en situación de riesgo de intervalos regulares de tiempo, ¿bien? Con el tiempo cada vez quedan menos personas en situación de riesgo. Entonces ahí yo les puse número de personas en riesgo, grupo 1 y grupo 2. Fíjense que en el grupo 1 empezaron 4.187, en el grupo 2 4.212, y en el siguiente intervalo de tiempo, por ejemplo, el primer mes pasaron a 4.000 cada uno, en el segundo mes 3.800, en el tercer mes 3.200 y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que van ocurriendo eventos a lo largo del tiempo, ¿sí? Que esos eventos principalmente se deben, volviendo al ejemplo hipotético que les planteé del ensayo clínico, una enfermedad terminal en la que se está poniendo a prueba un tratamiento experimental o un medicamento, sería la muerte, ¿sí? ¿Cómo se comparan las curvas? Entonces, existe un estadístico que se llama test de log rank o log rank test, que se utiliza para comparar las experiencias desarrolladas por los participantes a lo largo del seguimiento entre los grupos, ¿bien? O en los grupos. Aquí, para decirlo bien en criollo, se utiliza este test para identificar si hay diferencias entre las curvas, ¿bien? Por eso se plantea primero una hipótesis nula, como siempre se debería hacer, que nos dice que las experiencias desarrolladas por los participantes en cada uno de los grupos es similar o que no hay diferencias entre las experiencias, y una hipótesis alternativa que dice que sí hay diferencias, o sea que las curvas serían diferentes. En este caso, marqué en color rojo el valor del test con su significación estadística, que es bastante inferior a 0.05, por lo tanto estaríamos en condiciones de decir que las curvas son diferentes. Otro punto de comparación importante es la mediana de supervivencia, que ahí también marca en rojo, ¿qué es la mediana de supervivencia? Compara la mitad de los pacientes o participantes del grupo 1 que han sobrevivido, en este caso, si ustedes siguen la línea de puntos que va de 0.5 en forma horizontal hasta el primer punto de contacto con el grupo 1, vemos que si trazamos una línea vertical hasta el eje X, nos cae directamente en 3 meses. Esto quiere decir que la mitad de los participantes del grupo 1 se encuentran vivos a los 3 meses. O dicho de otra manera, que el 50% murió a los 3 meses. Cuando comparamos con el grupo 2, vemos que el 50% de los participantes aún viven al mes. Eso quiere decir que al mes ya se murió el 50%, ¿bien? Entonces eso también te permite tener una estimativa de comparación. Y también se puede comparar utilizando la diferencia en la mediana de supervivencia. Entonces en promedio los pacientes del grupo 1 sobrevivieron 2 meses más que los pacientes o participantes del grupo 2, dado que habíamos dicho que la mediana de supervivencia del grupo 1 era el 50% a los 3 meses y en el grupo 2 el 50% al mes. Entonces 3 menos 1, 2. O sea, los participantes del grupo 1, suponiendo que son los que recibieron este fármaco que se está probando para esta enfermedad terminal, tiene una supervivencia comparado a aquellos que recibieron el placebo superior o una supervivencia de 2 meses superior a aquellos que recibieron el placebo. ¿Bien? Bueno, esto es entonces a modo, si quieren, introductorio, pero me parece de mucha utilidad. Les va a servir para poder empezar a analizar con mayor detalle qué representa una curva o gráfica de Kaplan-Meyer. Tiene muchas cosas más que se podrían ir analizando. Yo aquí no puse los intervalos de confianza, etcétera, pero a modo introductorio creo que es más que suficiente. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y nos encontramos en la próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.